¡Hola! Trabajemos juntos y en familia. Los invitamos a crear momentos de juegos y diálogos realizando las actividades que proponemos. Esto debe ser un tiempo entretenido, de cercanía y de aprendizaje. Disfrutemos junto a nuestros niños y niñas. Ahora, comencemos. ¿Qué me gustaría hacer cuando grande? ¿Juguemos? Júntense todos los de la familia y por turnos cada uno va a imitar un oficio, una profesión o una ocupación. Puede hacer ruidos para aclarar su idea, como por ejemplo... Quien logre adivinar a qué corresponde tiene el turno de hacer la mímica siguiente. Una vez que todos han participado, conversen sobre las ocupaciones de quienes forman parte de la familia Luego pregunte al niño, ¿qué le gustaría hacer cuando grande? ¿Por qué? y dele un tiempo para que piense antes de responder Todas las respuestas son válidas Ahora vamos a buscar materiales Para esta experiencia necesitaremos atención a las imágenes También necesitarás tu cuadernillo de actividades del ministerio y ubicarlo en la siguiente página Ahora que ya tienes lo que necesitas, podemos continuar Miremos los diferentes elementos que aparecen en la página ¿Qué nombre tiene cada elemento? ¿A qué profesión o oficio corresponde? Si podemos observar, tenemos herramientas Un carro de bomberos Un telescopio Un caballo Un bote Una guitarra Entre otros Luego invítelo a marcar el elemento que representa la ocupación que más le gusta Y agregar en los espacios en blanco, en los círculos, los objetos que crea que falta En el caso que no exista ningún elemento al cual pueda asociar su idea Invítelo a dibujar y colorear en los espacios en blanco lo que él quiera No olviden tomar fotografías de lo realizado y enviarlas al correo de su educadora Que tengan mucho éxito Que tengan mucho éxito